Arturo Delgado se convirtió en el primer mexicano en adquirir el iPhone 15 este viernes, luego de estar formado más de 24 horas en la tienda Apple de Plaza Antara, en Polanco de la Ciudad de México. En punto de las 8 de la mañana, se abrieron las puertas de la tienda, donde seguidores de la marca estaban listos para ser de los primeros en adquirir el nuevo iPhone 15. Este viernes 22 de septiembre fue la fecha oficial del lanzamiento en tiendas físicas en México para el nuevo iPhone. Arturo compró el iPhone 15 Pro Max de 256 GB en color titanio. ¿Cuánto cuesta el iPhone 15 en México? El costo está a partir de $19,499 pesos, pero depende de la versión que uno elija, el más equipado puede llegar a costar arriba de los $36,000 pesos mexicanos. Arturo lleva 15 años formándose para ser de las primeras personas en México en adquirir el iPhone más reciente. Desde el iPhone 3 hasta ahora, cabe mencionar que ha sido en varias ocasiones el primer mexicano en tener los nuevos dispositivos de la compañía, pues dijo, Hacerlo es ya como una tradición para mí. Coméntame, ¿te gustaría tener el nuevo iPhone 15?